No me gustó para nada la gira de la selección Colombia en el continente europeo. El mundo del periodismo deportivo colombiano se encuentra de luto el día de hoy 29 de agosto, tras que se diera a conocer el triste fallecimiento del reconocido periodista Oscar Luis, mejor conocido como el Chango Cárdenas. Pues pasemos a conocer todos los detalles de esta triste noticia. El día de hoy 29 de agosto en horas de la madrugada, el periodismo deportivo colombiano se vistió de luto tras el fallecimiento de Oscar Luis el Chango Cárdenas, reconocido como una de las voces más emblemáticas y queridas de la radio, en la ciudad caleña. Por lo que se ha podido saber, el reconocido comunicador, quien era considerado como un pilar del periodismo deportivo durante décadas, se enfrentó valientemente a una enfermedad crónicamente debilitante la cual afecta a un pequeño número de personas de la población, que finalmente le cobró la vida. Dicha enfermedad se le conoce como el síndrome de Charcot-Marie-Tout, una afección genética hereditaria que afecta los nervios de los pies, las piernas, las manos y los brazos. Fue el adversario que Cárdenas luchó en silencio durante los últimos años. Diagnosticado hace aproximadamente cuatro años, el periodista ya había comenzado a mostrar síntomas de esta enfermedad compleja alrededor de 15 años antes de su diagnóstico definitivo. Oscar Luis Cárdenas, conocido por su habilidad para transmitir emoción y pasión a través del micrófono, describió su afección como un animal dormido que se despertó dentro de mí y con el cual me ha tocado convivir. A pesar de la dura batalla que libró contra el síndrome, su compromiso con el periodismo nunca flaqueó. El chango Cárdenas pasó por numerosos neurólogos y tratamientos, pero el impacto del síndrome sobre su vida y su salud fue progresivo y desafiante. Oscar Luis Cárdenas fue una figura central en el periodismo deportivo caleño, siendo parte de algunos de los grupos más influyentes en la ciudad. Inició su carrera como miembro de la guerrilla deportiva del grupo radial colombiano y más tarde se unió a los cabecillas del deporte en RCN Radio. Su habilidad para conectar con la audiencia y su profundo conocimiento del deporte hicieron de él una voz respetada y admirada en la radio colombiana. Pues definitivamente esta ha sido una muy lamentable noticia. Paz para sus restos y mis más sentido pésame a sus familiares y amigos.